en esta práctica de laboratorio vamos a abordar estas expresiones de filtrado son cuatro section include exclude y begin vale en nuestro día a día lo vamos a utilizar nos van a servir para poder hacer filtrados sobre otro resultado por ejemplo con section vamos a mostrar una sección que comienza con la expresión de filtrado en este caso estamos filtrando la sección line vty si nosotros corremos este comando de show running config nos sale una extensa lista de detalles pero con este símbolo pipe vamos a indicarle que queremos filtrar de todo este resultado solamente las secciones en este caso lineas vty y aquí tenemos el resultado vamos con include incluye todas las líneas de la salida que coinciden con la expresión de filtrado fíjate show ip interface brief nos muestra todo este resultado vale en la práctica obviamente nos va a mostrar muchísimos más resultados de acuerdo a las interfaces que tengamos configurados pero si de todo esto de acá solamente me interesa conocer las interfaces que están en estado a puedo hacer uso del símbolo pipe después escribir include y up es decir eso me va a mostrar las interfaces en estado a vamos con exclude bueno lo contrario a incluir vamos a excluir no excluye todas las líneas de la salida que coinciden con la expresión de filtrar vale en este caso de todo este resultado vamos a excluir las interfaces que no están asignadas y tenemos este resultado un poco más resumido y con begin vamos a mostrar todas las líneas de salida desde un punto determinado comenzando con la línea que coincide con la expresión de filtrado fíjate show ip road es un comando que nos va a mostrar la tabla de enrutamiento para ip versión 4 pero en este caso estamos aplicando una expresión de filtrado que nos muestre de todo este resultado que obtenemos con este comando solamente aquellos que comienzan con la palabra gateway y aquí lo tenemos comenzando con gateway vale muy bien vamos a bajar hasta abajo y aquí tenemos nuestra práctica de laboratorio verificar redes conectadas directamente vamos a abrir esa práctica de laboratorio ok vamos a expandir esto de aquí y aquí tenemos nuestra práctica de hoy veamos en qué consiste nuestra tabla de asignaciones de direcciones vale objetivos verificar las redes ip versión 4 conectadas directamente verificar las redes conectadas directamente pero en ip versión 6 y solucionar problemas de conectividad vale al parecer hay problemas de conectividad tenemos que ser un buen administrador de redes y poder solucionar todo eso de ahí aspectos básicos los routers 1 y router 2 tienen 2 lan cada uno su tarea es verificar el direccionamiento en cada dispositivo y verificar la conectividad entre las lan el usuario y la contraseña exe es cisco la contraseña privilegiada exe es class vale hay que tener en cuenta eso de ahí muy bien vamos a verificar verificar las redes ip versión 4 conectadas directamente verificar las direcciones y versión 4 y el estado del puerto en router 1 ok vamos a colocar esto por acá vámonos a router 1 listo vámonos a cli la contraseña era cisco y para modo privilegiado era class veamos qué es lo que tenemos que hacer filtre y verifique la configuración de las interfaces configuradas ok show ip int voy a utilizar abreviaciones para no estar escribiendo completo brief vale fíjate el comando que nos está pidiendo está aplicando una expresión de filtrado de tipo exclude entonces vamos a hacer eso de ahí estoy ejecutando primero para que ustedes puedan ver el resultado de aplicar expresiones de filtrado exclude exclude and assign it y aquí tenemos nuestras interfaces veamos ha excluido las interfaces con este estado de acá de tipo un assign it no o sea no estaban asignadas y ahora nos está mostrando únicamente aquellas que ya están configuradas vamos a verificar como nos dice por acá verificar las redes ip versión 4 directamente conectadas veamos vamos a router 1 tenemos que comparar estos valores de aquí ok veamos la interfaz gigabit 0.0 tiene la ip punto 20.1 excelente vamos con la otra interfaz gigabit 0.1 la ip 20.129 correcto vamos con serial serial tendría la ip 200.225 aquí tenemos un error 200.229 entonces tenemos que corregir esa dirección ip mal asignada vale ok entonces vamos a corregir eso de ahí vamos a ingresar configure terminal interface serial 0 1 0 vale y vamos a hacer lo siguiente no ip address con eso estamos borrando toda la dirección ip y si nosotros aplicamos este comando fíjate voy a hacer undo para poder ejecutar un show dentro de configure terminal y ahora solamente me sale las interfaces gigabit 0.0 y 0.1 los demás no están asignados como le he puesto un no ip address se ha borrado la dirección ip vamos a asignarle ip address en este caso sería 209.165.200.225 máscara de subred sería 30 255.255 252 ok listo vamos a ejecutar nuevamente y ahora sí la ip es correcta pero vemos algo más vemos algo más por acá la interfaz gigabit ethernet 0.0 se encuentra apagado el puerto se encuentra apagado físicamente nosotros no podemos ver cierto no podemos ver cuál está apagado cuál está encendido si está funcionando porque no hay el indicador de led eso obviamente se puede configurar pero tenemos que acostumbrarnos a utilizar los comandos vale entonces vamos a encender ese puerto vale un exit interfase gigabit 0.0.0 no shoot down listo vamos a ver y ejecutar el comando ahora sí todas las interfaces están en estado app a nivel de protocolo y también a nivel de puerto vale acabamos de configurar correctamente nuestro router 1 vamos un 60% completado a ver que nos está pidiendo por acá utilizando las opciones de filtrado muestre la tabla de enrutamiento de manera tal que inicie con la palabra gateway vale vamos a ver por acá end show hyperroute tabla de enrutamiento que empiece que inicie begin con la palabra gateway y fíjate ahí tenemos nuestro gateway que más tenemos por acá aquí tenemos una pregunta que es el gateway of last resort address vale donde está ubicado eso de acá fíjate lo tenemos aquí un dato interesante que será este tipo de gateway 209 punto 165 punto 200 punto 226 que será vale bien el gateway of last resort vendría a ser una ruta predeterminada que se utiliza cuando no existe una ruta específica para un destino vale suponte que tú has configurado enrutamiento estático pero por ahí has agregado una nueva red y no has actualizado tu tabla de enrutamiento estático entonces esa nueva red no sabe cómo llegar a su destino va a utilizar este gateway predeterminado el gateway de último recurso vale y estamos englobando o indicando aquí que cualquier red cualquier red con 0.0.0 estamos diciendo que cualquier red que no sepa cómo llegar a su destino utilice este gateway de último recurso vale que más tenemos por acá muestre la información de las interfaces y filtre utilizando los términos description o connect al utilizar include o exclude varias búsquedas se pueden realizar separando las palabras mediante el uso del símbolo pipe ok fíjate por acá estamos utilizando doble símbolo pipe pero eso funciona cuando utilizamos que cosa include y exclude vamos a ver por acá vamos a aplicar el comando show interface pipe include desk ojo que tenemos que tener cuidado con las mayúsculas y minúsculas aquí es case sensitive vale fíjate acabamos de filtrar todas las interfaces que incluyen la palabra description aquí tenemos description o la palabra connect y aquí está connect vale que más tenemos por acá cual es el id tenemos una pregunta muy interesante por acá cual es el id de circuito que se muestra en el resultado donde está ese id de circuito fíjate únicamente lo tiene el puerto serial circuit id aquí hay un código este código es como un identificador que nuestro proveedor de servicios nos asigna dentro de toda su red como nos identificamos con este circuit id si nuestro proveedor quisiera realizar algún tipo de mantenimiento a nuestra red va a utilizar este circuit id para poder identificarnos ok o también puede utilizarse por ejemplo cuando un técnico viene a revisar nuestra red que por problemas x no tenemos acceso a internet entonces el técnico se comunica con la central y le dice mira el circuit id de esta red es esta verifique vale y le dice el circuit id y listo la central ya sabe que red hacerle mantenimiento muy importante el conocimiento de este circuit id a nivel técnico porque para el usuario final no le va ni le viene vayamos con más cositas que tenemos que hacer por acá muestra información específica de la interfaz gigabit 00 filtrando la palabra duplex veamos vamos a ejecutar show int estamos haciendo abreviaciones la interfaz se llama gigabit 000 vamos a utilizar gigabit 00 listo ahora utilizamos la palabra include y duplex vale fíjate la pregunta es ¿cuál es la configuración duplex velocidad y el tipo de medio para la interfaz gigabit 00 aquí tenemos la respuesta gigabit opera en modo duplex completo a 100 megabits por segundo vale y el tipo de medio es un rj45 nos damos cuenta que estas expresiones de filtrado nos están ayudando bastante a poner el foco únicamente en lo que nos interesa vale y no estar ahí deslizando y perdiéndonos con tanta información que no viene al caso vayamos ahora con el caso número 2 verificar la conectividad ¿verdad? bueno vamos a verificar la conectividad entre la PC1 y PC2 veamos si hemos solucionado todo esto de acá hagamos ping a la PC2 vamos a verificar nuestra tabla de enrutamiento que tendría la dirección IP ping 172.16.20.138 vale recuerda que el primer paquete siempre se pierde por temas de descubrimiento de ARP y aquí tenemos la conexión creo que nos está pidiendo también verificar con el servidor dual stack veamos el servidor dual stack tiene la dirección IP versión 4 ping 64.100.1.10 nuevamente por temas de descubrimiento de ARP perdemos un paquete y ya está la conexión se ha restablecido en toda la red del router 1 vamos con el paso en el paso número 2 verificar las redes IP versión 6 y aquí trabajamos con redes IP versión 6 vámonos a router número 2 vale recuerda Cisco ena class listo aquí nos está pidiendo verificar la configuración de las interfaces configuradas ejecutaremos show IP versión 6 int brief es una forma resumida de interfaz vale vamos a verificar también por acá como están nuestras asignaciones de dirección IP recuerda que para router 2 corresponde todo esto de acá la interfaz gigabit 0.0 debe tener esta dirección IP veamos 12 2.2.1 esos dos puntos significan una abreviación de ceros recuerda que una dirección IP versión 6 tiene una longitud de 128 bits por lo tanto para evitar escribir muchos ceros lo que se hace es utilizar doble punto ya eso representa 0.0.0.0 hasta conectar los 128 bits luego la interfaz gigabit 0.0.1 vamos a ver que vendría a ser esta de acá tiene una dirección de aquí está 14 fíjate pero debería ser 13 ok ahí está mal tenemos que corregir eso vámonos con serial 0.1.1 vamos a arrastrar esto por acá tendría que terminar 11.1 y correcto 11.1 muy bien vamos a tener que corregir la dirección IP de gigabit 0.0.1 veamos una indicación por acá al cambiar una dirección IP versión 6 es necesario eliminar la dirección incorrecta ya que una interfaz es capaz de admitir varias redes IP versión 6 vale nos está dando una ayuda aquí como podemos eliminar una dirección IP concreta ya que una interfaz puede admitir varias redes IP versión 6 configure terminal interfaz gigabit 0.0.1 vale colocamos una IP versión 6 address y la dirección IP que estamos viendo por acá que es la incorrecta vamos a copiar copy paste listo a ver está incompleto el comando nos está faltando la longitud de prefijo vale ahora sí veamos ahora do show IP versión 6 int brief fíjate la interfaz gigabit 0.0.1 ya no tiene una dirección IP versión 6 asignada tiene un link local pero no una gua vale entonces ahora sí vamos a tener que asignarle la IP correcta veamos IP versión 6 address 2.0.0.1 longitud de prefijo 64 y listo vale bien que más tenemos por acá muestra la tabla IP versión 6 de enrutamiento ok show IP versión 6 road para eso vamos a utilizar show IP versión 6 road pero tenemos una indicación por acá los comandos de filtrado no funcionan actualmente con los comandos IP versión 6 hay limitaciones entonces con Cisco Packet Tracer y la versión IP versión 6 para mostrar todas las direcciones IP versión 6 configuradas en las interfaces vamos a filtrar la salida de show running config de la siguiente manera ok entonces vamos por acá vamos a utilizar shrun y un include IP versión 6 interfaz interfaz listo de esa manera entonces estamos aplicando las expresiones de filtrado y aquí fíjate para la interfaz gigabit 0.0 tenemos el link local tenemos la gua y que IP versión 6 está habilitado lo mismo para la interfaz gigabit 0.0.1 para el serial 0.1.1 ok listo que más vemos por acá verifique la conectividad entre PC3 y PC4 y el servidor dual stack fíjate que la actividad ya está al 100% hemos corregido toda la mala configuración pero nos falta probar la conexión vamos a ver por acá abrimos PC3 y vamos a colocar esto por aquí y vamos a hacer un ping a la PC4 utilizando IP versión 6 listo tenemos llegada la PC4 vámonos ahora al servidor dual stack también utilizamos la IP versión 6 y listo tenemos llegada hemos corregido la mala configuración de toda esta red hemos utilizado expresiones de filtrado y de esa manera pues vamos puliendo nuestras habilidades con la terminal nos vemos en una próxima práctica de laboratorio que nos vemos en una próxima con la próxima